Este es el pueblo frentista que está presente otra vez Levantando su estandarte la bandera de otorgués Los estudiantes presentes con bronco nombro a quien está Navajadores presentes con la victoria final Defender nuestro derecho a la vivienda por salud, por cultura y libertad Por trabajo, por salario y amnistía formaremos el gobierno popular La la y la la y la los campesinos presentes, presentes Hombro con hombro, agitado con hombro, desocupado, presente, presente Por la victoria final Compañeros que se pintan adelante Militantes de la causa popular Solidario debe ser nuestro camino El estilo de este pueblo es avanzar La la y la la y la El frente amplio, presente, presente Hombro con hombra, agitado con hombro Sus militantes presentes, presente, presente Viva la patria oriental El frente amplio, presente Hombro con hombra, agitado con hombro Sus militantes presentes, presente, presente Viva la patria oriental Viva la patria oriental Viva la patria oriental Viva la patria oriental Ya se siente, el pueblo está presente Con el frente, el pueblo está presente Ya se siente, el pueblo está presente, ya se siente, el pueblo está presente.